Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, os traigo la reseña de uno de los libros más esperados por mí en todo este año y es que por fin he tenido en mis manos y me he podido leer Los Señores del Tiempo, la tercera y última parte de la trilogía El silencio de la ciudad blanca de Eva García Sáenz de Urturi. ¡Por fin! Tiene 433 páginas, ya os he dicho que es la última parte de la trilogía y es del editorial Planeta y ¡oh Dios mío! Bueno, para todo aquel que esté viendo esta reseña y no sepa de lo que va el tema, deciros que al ser el final de la trilogía no tiene mucho sentido que os estéis viendo esto, porque no voy a contar el final de la saga obviamente pero todo lo que pueda contar aquí va a ser spoiler del primer y el segundo libro así que si no os habéis visto las primeras reseñas y no os habéis leído los libros obviamente os dejo arriba y en la cajita de descripción tanto la primera como la segunda porque de verdad, ¡qué pedazo de historia! Vale, es que tengo tanto que decir que no sé por dónde pensar, estoy nerviosa, no me sale ni a hablar tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de leer este libro porque de verdad que me intrigaba la forma de acabar de esta historia por parte de la autora Bien, ha habido cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado tanto pero bueno, vamos a ponernos en situación Los Señores del Tiempo nos sitúa dos años después del final de la segunda parte Los ritos del agua, no puedo contaros cómo acaba, esta reseña va a ser un poco extraña porque tampoco puedo hablar mucho, pero bueno, dos años después de que acabe el segundo libro los personajes han avanzado esos dos años Deba, la hija de Unai, conocido como el Kraken y de Alba, la subcomisaria sigue adelante son súper felices pero claro, esto no puede seguir así porque entonces esta saga no tendría ningún sentido entonces, pero están muy nerviosos porque llevan una semana detrás de un monstruo que se ha llevado a dos hermanas que desaparecieron en mitad de la noche mientras sus padres se iban de cena cuando una de las hermanas estaba cuidando de la otra y están muy desconcertados porque no encuentran ninguna pista no hay ninguna cámara de seguridad que haya visto cerca de la casa de las niñas por dónde se las han podido llevar no hay ni rastro de ellas, temen por su vida y están muy preocupados porque sobre todo desde que son padres pues como que el sentimiento es muchísimo más fuerte si ya lo era de por sí cuando no lo eran pero bueno, lo que me ha molado mucho y me ha desconcertado a partes iguales es que este tercer libro, esta tercera parte de la historia gira en torno a un libro a un libro que se llama Los Señores del Tiempo que alguien ha publicado de manera anónima con un editorial en Vitoria y que está causando un boom total porque todo el mundo se ha leído el libro está haciendo súper ventas el autor no se deja ver pero todo el mundo lo quiere conocer entonces los protagonistas van a una presentación que ha organizado la editorial porque dice que de verdad va a ir el autor que se va a presentar en persona y claro ellos quieren que le firme el libro y que por favor le diga de dónde ha sacado esa historia porque es maravillosa y cuando llegan allí no solo no se presenta el autor sino que encuentran un cadáver y entonces se echan las manos a la cabeza y dicen esto se nos está yendo de las manos porque es que no puede venir a una presentación de un libro sin que haya algún muerto vamos a ver un poquito de tranquilidad para los protagonistas quiero decir que se lo están currando déjalos un poquito desconectar de su trabajo pues no así que si ya le faltaban manos con el caso de la desaparición de las hermanas ahora tienen que añadir a la lista un hombre muy conocido un empresario que ha sido hallado en los baños de la edificio donde se hacía la presentación y bueno pues ahí empieza el caso de este libro y aparte como siempre en todos estos libros tenemos una línea temporal diferente a la presente en la que la autora nos va contando cosas y en este caso es del libro de los señores del tiempo que es el libro del autor este desconocido anónimo que se está haciendo superventas y que nadie sabe quién es bueno, deciros que la parte del libro de los señores del tiempo la parte que se remonta al año 1192 desde el punto de vista del conde Diego Vela cuentan una historia de su vida de lo que vivió en esas fechas y que pues para empezar lo daban por muerto y no estaba muerto ¿vale? vamos a dejarlo ahí como una introducción muy chula deciros que esa parte del libro en la que se remonta a la época de don Diego Vela es la que más me ha costado leer es la que más me ha costado avanzar porque como la forma de escritura obviamente en esa época no era la misma la forma de hablar de los personajes tampoco lo es hay muchísimas más descripciones, muchísimos más detalles y muchísimos personajes con los que me he perdido bueno, de principio a fin he sido un completo desastre me ha costado muchísimo hacerme la idea de esa parte de la historia pero bueno, aún así me ha gustado y claro, yo pensaba esto tendría que tener algo que ver con los personajes en algún punto de la historia porque si no, no tiene sentido que no lo vayan contando y es que no podéis haceros una idea de la repercusión que tiene la historia de los señores del tiempo en toda la historia de los personajes es impresionante entonces nos va intercalando la historia del 2019 en Vitoria con los personajes que ya conocemos y el año 1192 en Vitoria con el conde con todos los follones con la corona en la villa en la que vive con su familia con todo el mundo que le ha dado por muerto y que obviamente cuando aparece por allí dice ¡Ey! que no estoy muerto y hacen todos pues ya hemos hecho los papeles al principio es un poco absurdo porque dices no puede ser esto no lo pueden complicar tanto se complica muchísimo más pero bueno no ha estado mal después de darle muchas vueltas mi puntuación para este libro es un 4 y medio de 5 porque creo que el mejor sigue siendo el primero sin duda aunque el segundo me gustó muchísimo más pero creo que de los tres me quedo sin lugar a dudas en primera posición con el primero porque fue el que nos presentó toda la historia el que nos mostró a Kraken en todo su esplendor en toda su decadencia y en cómo se puede pasar de las épocas más difíciles de nuestra vida a otras mejores también tengo que deciros que me tengo que releer la trilogía me la tengo que releer porque hay detalles en este libro que yo creo que hacen guiños a cosas que pasan en el primero y en el segundo y que claro como yo me los he ido leyendo conforme los han ido publicando pues con todos los libros que me he leído en medio al final me bailan nombres de personajes y demás eso es entendible ¿no? quiero decir es lo normal y creo que podría haber disfrutado muchísimo más de la historia si hubiera llevado los libros más frescos ha sido un libro que he llorado me he emocionado de verdad muchísimas muchísimas veces y es que había partes que pasabas del terror más absoluto por lo que estaba pasando en la historia ya fuera en la del pasado o en la del presente que te ibas a la otra y te echabas la mano a la cabeza y decías pero vamos a ver ¿cómo me dejas este capítulo así? si ahora tengo que pasar a lo mejor dos capítulos en la otra época que ahora mismo no me importa tanto como este y al final claro te metes el libro en vena porque dices si no quiero conocer una corcha del pasado y la quiero conocer del presente tendré que hacer la parte no me puedo saltar las páginas no puedo saltarme esas páginas me lo tenía que leer todo entonces ha sido tanta la prisa y la impaciencia de decir es que tengo que acabarme el libro porque tengo que llegar a esa parte de la historia que creo que cuando pase un tiempo me voy a leer tranquilamente la trilogía vale ya hizo así tú estás diciendo siempre que te vas a leer sagas y luego es complicado pero de verdad que necesito releérmelo para saber si lo he entendido todo porque es cierto que al final de hecho en la última página dicen una cosa que digo ¿qué? pero sí puedo confirmaros que me ha encantado que me ha gustado mucho el final aunque ha habido cosas que he dicho bueno vale sí esto tiene que ser así porque el autor ahora ha decidido así pero el final en general me ha gustado mucho me ha molado que me haya gustado mucho porque tenía mucho miedo de ver cómo iba a terminar esta historia el personaje de Unai me encanta Alba también Steve Alif Dios es que de verdad hasta el abuelo el abuelo soy muy fan del abuelo debería haber una historia secundaria en la que vemos cómo vive el abuelo estos tres libros porque tiene que ser apoteósico porque siempre tiene una frase acorde a la situación siempre está ahí para lo que necesitan es un personaje brutal también os aviso de que si aún no os habéis leído este libro os habéis leído los dos primeros preparados para reír para llorar para sufrir para tener algo de tiempo libre porque estas 433 páginas tenéis que meteroslas casi que en vena porque hay mucha información muchos giros de guión llega un momento que no sabes por dónde te vienen las tortas porque pasan tantas cosas al mismo tiempo que llega un momento que dije y si me compro un cuaderno para contar las cosas y así no me pierdo lo que pasa es que al final no lo hice muy bien pero sí definitivamente os lo recomiendo muchísimo creo que ha sido de las mejores lecturas de lo que llevo de año aunque no le he dado las 5 estrellas me ha gustado mucho porque ha sido un final de saga muy chulo y de verdad si aún no habéis leído esta trilogía por favor ahora que está acabada que sabéis que ya no va a haber más aprovechar y leerla porque es una maravilla así que nada dejadme en comentarios si os lo habéis leído que os ha parecido no hagáis spoiler por si el resto de la gente aún no se lo ha leído y está viendo a ver si se lo lee si no se lo lee vamos a portarnos bien cosas decidme cosas porque yo esto tengo que comentarlo con alguien porque es que en través de su vida realizada no se lo ha leído nadie y no puedo hablar con ellos hasta el final entonces estoy sufriendo estoy sufriendo mucho así que por favor si os habéis leído el libro dejadmelo en comentarios que tenemos que hablar largo y tendido aunque sea por redes sociales porque yo esto lo tengo que comentar así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau si chau no